Bienvenidos a GUSEM 22. Espero se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Y le den me gusta a todos los videos y comenten, con eso nos estarían apoyando nosotros para seguir creciendo en el canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy picante y que nos dejó el avance del día de ayer. Se recuerdan que Rubén estuvo peleando por comida y le arrebata un huevo a Oana y pues les tengo todo completito, tal y como pasó. Entonces vamos a ir desmintiendo lo que dice Rubén, porque como dijo Ana, todo está grabado, es un 24-7 ahí. Y en el oasis del día de hoy, pues lo pasaron. Así que vamos a ver los primeros contextos de lo que nos dicen ellos. Así que pongan mucha atención. Rubén, te hice 6, Rubén. Espero que eso te ve. Vale. Ok, aquí hacemos un paro y cuando le dicen, le preguntan si desean huevos, porque no había nada que estar haciendo, que es lo que dice Glenda, no bebé, no gracias, es decir, que no quería huevos. Ahí vamos con el primer contexto, que no lo dijo Rubén tampoco, él se defendió por otro lado, por eso dicen que él es el mentiroso de la casa, pues sigamos con el contexto. Bueno, esos son los de Glenda. Eran de Lisandra, pero Lisandra no se los va a llevar, yo se los como ya. ¿Es cocido? Ajá. Sí. ¿No desayunaste? Sí. A ver, no. Ahorita sí yo tengo hambre. Bueno, vamos a hacer una pausa por acá y recordemos que Rubén está peleándose con Glenda. Glenda y a quien le ofrece un huevo, aquí lo estamos viendo, es a Alessandra, a la nueva, pero veamos esto, vean, hasta le arregla el cabello. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. A ver si ustedes opinan lo mismo que yo y Rubén quiere con Alessandra, o al menos le gusta por lo que hace. Ya le regaló comida, le arregla el cabello, pues veamos más del contexto. Ah, es de una tremenda. ¿Puedo comer un huevo duro? No. Es de Glenda. Es de Glenda. ¿Por qué? No, no, no. Es de Glenda. Ay, pero relájate porque antes me lo dieron a mí. Por su acaso, eh. Ah, tranquilo. Oye, no me va a ver así. No, 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 no. ¿De qué es lo que se va a hacer? Sí. Ok, diganme ustedes qué opinan. Vamos a retroceder un poquito. Voy a quitar un poco esto para que ustedes vean ahí. Y vamos a ir retrocediendo para que ustedes lo vean en tiempo real ese pedacito. Entonces veamos qué es lo que pasa. ¿Una bolita? Ah, es de una tremenda. ¿Puedo comer un huevo duro? No. Es de Glenda. 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 Ay, pero relájate porque antes me lo dieron a mí, por su acaso, eh. No, pero tiene Glenda. Ah, tranquilo. Ok, entonces ustedes déjenme en los comentarios qué es lo que opinan sobre lo que está pasando acá. Así que, eh, y esto pues siguió y siguió y la conversación siguió y hay más contexto. Sigamos. A ver, lo que estoy llamando. No, 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 no. ¿Lo lo vamos a hacer? ¿Lo que estoy llamando? Lo está barrando. ¿Pero esto lo está? No hay acá. Y lo sigo barrando. Ok, está bien. Lo saben compartir. Egoístas. Sí, vamos a ver. Sobró un huevo. Nadie quiere, sobró un huevo. Nadie quiere. Uf, yo ya estoy bien agradecida. Gracias a Dios. Contexto. Luego de que Rubén hiciera toda esta parapeta de que son de Glenda, que no se los quites, que era para Glenda, viene Alessandra y vemos acá que sobró un huevo. El huevo que le negó a Oana, pues lo van a guardar en el refri, ¿no? Porque ya nadie lo quiere, nadie se lo va a comer. Y como lo dijo Jennifer, desperdicia mucha comida ahí. Y no entendían por qué es que se estaba peleando por algo que no debería, porque huevos son los que le sobran. Pero eso es lo que le falta a Rubén y quizás por eso quería más, ¿no? Pero aquí vemos este pedacito de contexto de que Rubén es el que no le quiso dar y a fin de cuentas sobró uno. Pero sigamos con más. Esa es la de ella porque la que lo hizo le dijo ve a buscarlo, la que lo hizo. Segundo, comida es comida aquí. Era de Glenda. Perdóname. I don't care. Tú no preguntas con la mano en la mano. Es la actitud de él muy grosera. Y tú no. Hay café, dame café. Y, pero no le haces dar comida a nadie de la mano. Pero es que no era para ella. Tú preguntas. Y le dije cuatro veces. Es de Glenda. ¿Por qué se vio eso? Ahí se ve la costumbre que está en tu casa. Ah, no me cambien. Y aparte no te metas en algo que no te incumbe. Yo me meto en lo que a mí me da regalada la gana porque si me lo haces a mí me sentiría muy mal. Pero te lo he hecho a ti. No, ¿verdad? Gracias a Dios. Oye, me gracias a Dios que no fue a mí. Pero no te metas en algo que no te incumbe. El problema no lo tuve contigo. Y además... Mira, se vio muy feo. ¿Qué? Pero no te conviene. Muy mala costumbre. Ah, sí. Mala costumbre. Ahí se ve lo que es uno con la comida así. Ok. No, si una persona es así con la comida yo no me imagino con otra cosa. No, yo le dije a ella que no era tal. Dime, voy de aquí porque con esa costumbre de pelear por comida da pena y asco. También está feo hablar de la gente por detrás. ¿Perdón? También eso está feo. Dime algo que yo haya dicho según tú a las espaldas. Dime algo. Decir que Glenda se andaba besuqueando con Azoni aunque ella lo negaba. Ok. Pero no te estoy escuchando. Cuando yo entré en la cocina, lo primero que pregunté, ¿puedo coger un huevo? Encima eran míos porque fui la primera que preguntó aquí de que eso no es, es un huevo. Y Novi me dijo, cógelos, son tuyos si quieres. Para empezar, no tenía ni que haber preguntado. Los podías agarrar porque me los dio a mí. No, es así. Y yo entré porque yo soy educada. No, es así. Y pregunté, ¿puedo coger un huevo? Me lo cogiste. No, no, esto es de Glenda, es de Glenda. No, eso no fue así. No, eso no fue así. Daban a pelear por comida y no eres el primero que pelea por comida. No fue así. No fue así, ¿qué? Está todo grabado. Ya se vio la cara que tienes. No te lo hago y te lo mando para que hagas una copia y la distribuya. No fue así. No fue así la cosa. Dije cuatro veces y Sahin me lo dijo también. Y te lo dije. Ya, no, cállate. Estar discutiendo como un payaso. Yo agradecería a Jenny que por favor, o sea, yo no tengo una en contra tuya ni tuya. No me vuelvan a mencionar esos chismes porque me voy a escutar. Ok, aquí ya escucharon el contexto y para los amantes o los que aman a Rubén, porque sé que muchos lo van a defender, pues también tenemos que regresar por acá, parte de lo que fue el clip. Así que vamos a ver, espérense, vamos a ver el contexto. Él dice que no fue así, que no fue así, que no se lo quitó, que eran para Glenda. Ok, entonces vamos a ver. Acá, paciencia. Bueno, esos son los de Glenda. Eran de Lisandra, pero Lisandra no se los va a llevar. Eso, que se los coma ya. ¿Es cocido? Ajá. Sí. ¿No desayunaste? Sí. Ah, bueno. Gracias. Ok, ven como... Eh, Lisandra dice, bueno, que son, es cocido, y Rubén no dice absolutamente nada. Le da un huevo, que era de Glenda, a Lisandra. Y ahí sí no alega. Ahí sí no dice que es la nueva, que porque no ayuda, que solo quiere llegar a comer. Entonces también vemos lo doble cara que es. Ahorita sí ya tengo hambre. ¿Vieron esa escena? Hasta le arregla su cabello, de nuevo. Entonces aquí vamos con la parte importante, de nuevo. ¿Pone una bolita? Ah, es de una tremitada. ¿Puedo comer un huevo duro? No. Es de Glenda. 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 Y vemos que, o Ana, cuando dice, puedo agarrar un huevo, el otro lo dice bajo, no, no. Entonces ella no lo agarra, no se lo lleva a la boca, como lo dice Rubén, y se lo arrebata. Entonces déjenme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Pero aparte de eso, pues para que ustedes también tengan presencia en este canal, vean lo que opinan ustedes y lo que opinaron en el envío. Porque dice, Noviraida le ofreció los huevos, y claro, dice, cállate radio. Ahí se ríen. Bien, César López, ya sabemos que no te vas a callar. Vivian Castillo, dice, la verdad que los problemas es Jenny. Pormetida que Rubén no tiene que discutir como una dama. Eso se mira feo de un hombre. Tienes mucha razón. Pues Angélica, los de Ash. Ernesto, Laura Suárez, en verdad creo que la final estaba grabada. Esto es grabado como Hexatron, claro, es grabado. Llevamos 18 días de retraso. Mariale Almeda, en este reality las cosas no se aclaran. Discuten por tonterías, son chismosos. Al final se matarán. Sí, yo creo que sí. Nancy y Sacia, ellos se van a arrancar los ojos porque van a llegar a la final los manipuladores del grupito. Y de esos, el público y los seguidores de ese grupito no le va a agradar a nadie. Pues sí, ahí es la opinión de todos. Vamos a ver qué más, qué otras opiniones tenemos. Aquí dice, qué mujercita y chismoso es Rubén. Ya se lo dijo Jennifer Enacar, que era una mujercita chismosa. Igual se lo manifestó Música también. Claro que puede, es compañero, puede saludar para decorarle pronta, bueno, su recuperación. Es de Rubén. Dios quiera que lo saquen, solo él quiere hacer la atención siempre, sí. Siempre es con M, aclaración. Obviamente Oana quiere escribirle algo de ánimo, pero Lisandra podrá verlo. No tiene que esconderle. Rubén se ve muy estresado, claro. Hacen de todo un problema en cuanto se trata de Oana. Sí, muy cierto. Y más Rubén, que lo hemos visto. Y aquí el contexto está, que Rubén ya estaba furioso con Oana, porque Oana le escribe una carta a Asaf y pues él se enoja. Entonces, ahí viene el contexto, como que si él estuviera celoso de por qué él está escribiendo Oana a Asaf, si apenas han cruzado cuatro palabras. Y eso lo van a ver en los próximos videos, así que estén muy atentos. No soporto a Rubén, estresado, no intenso, es lo que es. Bueno, sí, también es intenso, estresado, chismoso. ¿Qué más le pueden agregar a ustedes en los comentarios? Hasta la nueva vez que está haciendo un problema donde no lo hay claro. Y ya lo vamos a ver en el próximo video que ustedes vean. Ahí está Lisandra hablando de él, así que no se lo pierdan. Y hemos terminado el video de hoy, así que yo los invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones y me cuenten qué es lo que opinan con Rubén. Porque esto no acaba aquí, ahí viene la segunda parte, porque Rubén siguió hablando de más. Así que esperen esa parte. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.